El demonio trata de confundirnos, nos ha hecho creer que no existe. El rito del exorcismo se ha convertido en un tema popular para el cine y la televisión. Las personas hemos olvidado que desde las sombras hay un enemigo que nos observa. El próximo 12 de noviembre, a las 7 de la noche, hablaremos sobre la lucha contra el demonio y la verdadera cara de los exorcismos. Solo en Gaudium.